Hola amigos de Canal 47, estamos aquí con la señora Lulú, que nos va a platicar sobre ese bloque tan interesante de talleres y pláticas que está llevándose a cabo en las diferentes instituciones. Señora Lulú, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes señora Magali, un gusto tenerlos aquí. Y pues por este importante medio me gustaría darles a conocer un programa de talleres que se está realizando con los muchachos de Educación Media Superior. Y Superior también vamos a contribuir un poquito en lo que es su educación, estamos llevando cursos, vienen personas, doctores, profesionales en el tema. Ahorita por ejemplo, cada día viernes se está yendo a una escuela diferente en donde se imparten estos cursos, el día de hoy se impartió el curso de la salud emocional. Entonces viene gente muy profesional y cada viernes son diferentes los ponentes. El próximo viernes estaremos en la preparatoria Puerto Escondido, esta es una invitación para todos los jóvenes de las instituciones a donde se lleva la invitación para que acudan a estos talleres. Es muy importante que ustedes conozcan sobre la salud, sobre la importancia de llevar una buena alimentación, sobre la importancia de hacer deporte. Y sobre todo conocer, muchas veces los jóvenes se sienten con muchas, muchas preguntas y no encuentran la manera de tener una respuesta correcta. Entonces todas las dudas que tengan sobre las emociones en esos foros son los apropiados para que ellos hagan todas las preguntas que tengan dudas. Y una persona profesional le puede quitar las dudas en relación a los temas que se lleven a cabo en ese día. Señora Lulú, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiere usted añadir? Pues solamente agradecer en esta ocasión a los chicos del COBAO de Bajos de Chila que estuvieron muy entusiastas en estas actividades. Y próximamente vamos a tener la visita a la preparatoria Puerto Escondido en viernes anteriores. Agradecemos también la participación de los jóvenes del CONALEP, de los jóvenes del CEBETIS que ya han contribuido y estado presentes en estos talleres. Y pues vamos a continuar, es un programa que tarda dos meses, pero se van muy rápidamente porque los talleres son cada viernes. A partir de esos dos meses hacemos la clausura de la primera jornada de talleres y continuamos con los niveles básicos que son primarias y secundarias. Entonces un llamado a todos los directores, a todos los niños y jóvenes de las diferentes secundarias de esta comunidad para que pues tomen estos talleres muy en serio, ya que son de mucha importancia para que los jóvenes y niños tengan conocimientos de ello. Gracias señora Lulú, continuamos.